saludos vamos a concentrarnos hoy en empezar a formar este modelo esta mesita de noche y como ya pueden ver ya tenemos abierto sketch en la pantalla vamos a eliminar a nuestra modelito y vamos a acercarnos un poquito recuerden que con el mouse podemos acercarnos vamos a acercarnos un punto vamos a acercarnos un poco al punto de axis recuerden a mí me encantan los shortcuts así que con la h acomodamos space bar para nuestro selection tool y vamos a crear con nuestra cinta métrica la letra p vamos a tirar una línea de más o menos unos 33 pies y medio de alto o sea que vamos a seleccionar en el centro y subimos hasta unos hasta un cierto punto no tenemos el punto final pero con nuestro keyboard nuestro numerico ipad vamos a escribir 3 pies se fijan en el lado inferior del programa tenemos tres y el apóstrofe que son tres pies soltamos y más o menos ustedes se fijan ese puntito negrito que hay aquí desde ese puntito hasta el punto cero es que tenemos los tres pies de alto que pues ahora yo puedo coger la herramienta rectángulo tú y crear un rectángulo en el en el en el base de dibujándolo en el punto x y z si no me equivoco es el x que sería el rojo después les voy a verificar es bien eso esos términos y dibujamos nuestro primer rectángulo con la o orbitamos tenemos nuestro primer plano a tres pies de alto pero se me olvidó medir la distancia la profundidad vamos a seleccionar otra vez la regla o mejor dicho el type measuring tool vamos al green axis y hacia el frente tiramos una línea si se fijan esa línea roja significa que voy a tirar una línea en el axis rojo si la bajo sale en el axis azul si la tiro para el otro lado para arriba deja ver si la coge axis azul y en el verde serían la misma línea verde pero nada vamos a a tirar una línea recta en el axis rojo en este caso clickeamos para soltarla pero sin hacer nada volvemos y escribimos en el keyboard un pie vamos a darle un pie y medio 1.5 vamos a darle un pie espacio 5 y ahora comillas para la pulgada vamos enter y si fijan la regla o la línea imaginaria se acomodó eso que significa eso que ahora yo puedo coger mi muestul la m selecciona el borde de ese plano y lo muevo hacia atrás muevo hacia atrás hasta que quede a esa medida ok como yo me aseguro que está esa medida aquí se me está haciendo un poco difícil pero si quiero vuelvo y busco la cinta métrica voy desde el borde de atrás y tiro una línea recta hasta colocar hasta donde dijimos 1.5 mejor dicho un pie 5 pulgadas ahí está la línea ahora sí podemos coger el borde y llevarlo hasta atrás y pegarlo ves que él hace como un snap él se pega a esa línea que creamos vamos a hacer el snap ok y soltamos ok ya podemos mejor dicho borrar estas líneas imaginarias con el eraser la letra E borro esta de acá abajo esta la voy a dejar porque quiero tener esa misma guía hacia el otro lado so ya tenemos un objeto o un plano que mide si seleccionamos nuestra regla de medidas dimension un punto al otro punto tenemos si se fijan 1.5 de profundidad y de alto 3 pies de alto ok esas medidas las puedo dejar ahí como también las puedo borrar solamente lo hice para que ustedes vieran y corroboran que estamos tirando unas medidas exactas ok pero este plano yo lo necesito que sea de 3 cuartos de ancho so cogemos nuestro push and pull tool que es con la letra P si se fijan cuando me paro en el medio se sombrea ese rectángulo hacemos un click y dragueamos hacia afuera empujen hasta donde ustedes quieran lo importante ahora es que sin sin mover el mouse sin hacer click en el mouse simplemente vuelvan y escriban 3 cuartos 3 backslash 4 abajo si se fijan en la distancia está diciendo que ese push and pull usted ahora lo quiere a 3 cuartos cuando le da enter o return el objeto se reduce a esos 3 cuartos o para orbitar y si se fijan ya tenemos como quien dice una pequeña plancha perdón con las medidas que seleccionamos y a 3 cuartos ahora bien algo que quiero eh advertirles si yo dejo este esta superficie así como está y yo de repente dibujo otro plano aquí abajito cuando si yo por ejemplo quiero mover este plano nuevo que hice me va a arrastrar el anterior así así es como brega este sketchup toda superficie que se toque queda pegada yo no quiero eso vamos a darle un undo y como yo evito eso pues miren ustedes seleccionan selection tool hacen un un drag and drop para seleccionar toda eh todo el objeto le hacen un right click con el lado derecho del mouse y seleccionan make component al seleccionar make component le vamos a darle un nombre vamos a ponerle que este es el lado eh derecho lado der eh mesita enter y ya ese objeto queda como que encapsulado sólido solo o sea que si ahora yo quiero crear otro objeto aquí abajo por ejemplo quiero mover ese objeto ese objeto no se pega al anterior vamos a tener presente eso todo el tiempo ok ya tengo mi primer plano o mi primer lado ahora necesito crear el otro lado pues no voy a dibujar otra vez el otro lado cojo este y hago una copia pero hasta donde yo puedo llevar esa copia miren vamos a coger la cinta métrica y vamos a llevar desde el lado de afuera yo quiero que esa mesa mida unos unos tres pies también vamos a medir desde afuera y tiramos y tiramos soltamos lo he hecho clic tres pies enter y la línea se mueve solita so que vamos a hacer ahora seleccionamos nuestro plano o nuestra plancha que ya está hecha seleccionamos con la M el move tool y presionamos para duplicar la tecla de opción si se fija en el cursor cambia a un símbolo de más pues ahora cuando yo haga clic y dragué voy a hacer una duplicación de ese objeto si lo quiero mantener en esa línea recta presiono shift para que no se me mueva y lo llevo hasta la otra línea que es el punto donde se supone quede esta planchita ok pues ya tenemos orbitamos los dos lados lado derecho lado izquierdo aunque tenemos el mismo símbolo o sea el mismo componente pero duplicado si yo quiero ponerle a este otro nombre pues yo puedo seleccionarlo le doy un right click y le digo make unique ok hacer único y ya este componente es diferente a este 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 yo lo puedo alterar y no afecta el que el primero ok ok entonces parte superior pues la parte superior la podemos crear acá abajo y después subirla vamos a seleccionar con la R rectangle tool hacemos un rectángulo dejamos que la haga el snapping a las esquinas soltamos se crea la el plano push and pull subimos tres cuartos se crea la profundidad spacebar un double click o triple click para que se seleccione completo right click make component le ponemos aquí ahora parte superior enter y ya creamos un componente con el move tool lo movemos de abajo hacia arriba con shift para que se mantenga en una misma línea y como yo escogí o seleccione la pieza desde la esquinita de abajo pues va a quedar un poco más arriba que hago vamos a soltar un momentito vamos a acercarnos un poquito recuerden el zoom in zoom out con el orbitamos un poquito M move tool y vamos a seleccionar la esquinita de arriba para que la esquinita de arriba choque y haga un snapping con la esquinita de la otra pieza así que subimos y ahí está soltamos y ya tenemos nuestros dos lados con la parte de arriba en otras palabras yo necesito trabajar pensando en donde yo voy a hacer los cortes donde yo voy a taladrar cada pieza con cada pieza para formar este armazón que necesitamos ahora ahora necesitamos una parte de acá atrás este es el frente y esta es la parte trasera así que type measuring tool vámonos al lado para sacar un grosor de tres cuartos sacamos un grosor de tres cuartos y de arriba hacia abajo vamos a darle una una anchura como de un pie así que nos vamos desde arriba vamos a orbitar un poco para poder ver nuestra línea y de arriba hacia abajo tiramos vamos a darle dos pies dos coma se crean los dos pies creo que está muy alto vamos a darle un do y volvemos tiramos uno coma o mejor dicho comillas y se crea el pie y luego todavía muy alto vamos a darle un undo vamos a darle un yo le di dos ahorita no me acuerdo vamos a darle dos dos comillas no pues uno y medio uno un pie espacio cinco comillas uno punto cinco ok bajamos la de abajo y ahora en este pequeño espacio que hay aquí es que voy a crear otro rectángulo si se fijan nuestra pluma o nuestro lápiz hace un snapping en las intersecciones yo puedo estar seguro que si yo tiro empiezo a draguear de aquí hasta aquí él va a crearme esa superficie perfecta ahora que tengo que hacer vamos a seleccionar en push and pull si se fijan el sombrea esa pequeña porción hacemos un clic y dragamos hacia afuera hasta llegar a la otra esquinita se fijan endpoint in component soltamos y ya tenemos esa parte trasera vamos a seleccionarla como haciendo un cuatruple clic o un quintuple clic él seleccionó completo recuerden si no tuviésemos las demás piezas como component al yo hacer un cuatruple clic o un triple clic él selecciona todo completo como un select all una vez tenemos todo seleccionado right click make component y esto le ponemos trasera pueden ponerle el nombre que ustedes quieran ok orbitamos ya tenemos la parte trasera ya tenemos la parte del frente vamos a crearle aquí una pequeña viguita utilizando la misma técnica de lo que hicimos atrás y con eso terminamos por hoy terminamos por el con el video de ahora así que type machine tool tres cuartos vamos a tirarla tres cuartos más para adentro tres cuartos de arriba hacia abajo vamos a darle una dos pulgadas dos shift comillas para hacer las comillas dos exacto dos pulgadas y ahora en ese pequeño cuadrito que hay aquí rectangle creamos nuestro primer rectángulo push and pull y sacamos hacia afuera hacemos un zoom out con el mouse y llevamos nuestra línea como no vemos hasta dónde vamos a hacer el snapping vamos a orbitar un poquito nos acercamos un poquito con el mouse y ahora push and pull seguimos y lo llevamos hasta la orilla ok y ya por hoy hicimos nuestro primer cajón o nuestra primera mesita sencilla en donde en la vida real le iba a meter los tornillos en un punto por aquí o en un punto por acá si acaso en el medio en el lado de acá en la misma historia taladro por aquí taladro por acá taladro por acá tengo unida estas tres piezas y acá lo mismo taladro por aquí 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 taladro aquí aquí y aquí para unir todas estas piezas esta del medio puedo taladrar de arriba hacia abajo como tres tornillos ya que al final esos tornillos van a quedar tapados con el laminado o sea que yo sé que al final yo voy a laminar este lado este lado y este lado así que por hoy hemos terminado este ejercicio ya en el siguiente video vamos a crear la gaveta de la mesita para entonces ya finalizar con el proyecto para poder llevarlo del concepto a la realidad muchas gracias muchas gracias